Cantará en este momento Fer de Maná Yo soy Fer Olvera Ella despidió a su amor Él partió en un barco En el muelle de San Blas Él juró que volvería Y en papá de llanto Ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decía Le decía la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril La intentaron trasladar al mar y comió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás la separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con el sol y el mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con el sol y el mar Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con el sol y el mar Sola, sola con su espíritu Se quedó, se quedó sola, sola, se quedó, se quedó con el sol y con el mar. Se quedó ahí, se quedó hasta en ti, se quedó ahí, se quedó en el muelle de sandras. Muchas gracias al grupo Manay, estamos aquí con Maxwell Flores, nuestro Fer. A ver, ven el muelle de sandras, ven usted para acá por favor caballero, escuchemos la opinión de nuestro jurado, ¿listo? Muy bien, Mari Carmen, escuchamos su opinión. Hoy he escuchado la voz, el color de Beos, mucho más parecida, mucho más parecida al cantante original, eso está muy bueno. En la parte de los coritos, sí te has sentido que te has tenido que esforzar para poder llegar a la nota exacta, colocar bien la voz. Hay que respirar y hay que mandarse con todo para que esa inseguridad no se siente en el escenario. Por lo demás, muy bien, me ha gustado escuchar esa voz hoy. Muchas gracias Mari Carmen. Señor Fernando Armas, su opinión por favor. Este es un lindo tema, una linda canción interpretada por Fer de Maná. Efectivamente a todos nos gusta, nos pone como dicen, ¿no? Y de verdad es una voz con esa voz suspirada que tiene Fer de Maná, que le da una intención. Lo único que se te ha visto a ti es en la preocupación de llegar a la nota alta. Te agachaba para poder llegar o ha pasado algo técnico y que no te escuchaba, ¿sí? Sí, al principio tuve que lidiar con algo y me comuniqué con la persona y dije que pudiera darme un poco más de volumen. Claro, claro. Pero ahí se te ha visto el esfuerzo. Para adelante. Muchísimas gracias Fernando. Señor Ricardo Morán, su opinión por favor. Efectivamente engaña tu voz. Cierras los ojos y por momentos, por largos momentos, pareces estar escuchando lo original. Y eso está muy bien. Eso está muy bien, te felicito. Ha habido algunas desafinaciones aquí y allá. Ya veo que ha habido problemas técnicos y que no te has arriesgado a subir un poquito en los coros en donde tienes que subir. Pero a mí hay algo que me ha pasado y es que me ha parecido, siendo una canción tan bonita, una canción que comunica tanto, me ha parecido un poquito plana la interpretación. Creo que le ha faltado un poco más de feeling. Pero mira, ya estamos hablando de cosas mínimas. Un poco más de feeling, un poco más de emoción, un poco más de vibra tal vez. Pero técnicamente estamos muy cerca. Felicitaciones. Muy bien, muchísimas gracias. A tomar asiento caballero.